En esta noticia vamos a hablar de un auténtico milagro de vida. Vea usted lo que sucedió en nuestro país, ahí tiene usted las imágenes. Y es que un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil asistieron a María Lucía Reyes de 40 años y fue una gran sorpresa y razón de alegría ser testigos de este milagro de la vida. Dentro de la unidad en la que la transportaban, nació un bebé cuando pasaban por Jocotán, esto es Chiquimula, buscando un centro asistencial. El bebé pesó ocho libras y está sano y feliz al lado de su progenitora. Los agentes alertaron a las autoridades de salud, quienes evaluaron al pequeño y confirmaron que todo estaba en orden. Tienen ahora una anécdota que contar para su futura generación. Ahí lo tenemos, bienvenido.